Ha ocurrido una tragedia aquí en este municipio de Tenares. Hay un fuego en un habitacional de este municipio ubicado en la calle Duarte, ubicado detrás de Marinito Autocentro y también lo que es el licor store que está por esta zona. Esto es cerca de donde también era el antiguo fogata, ahí en estos momentos un voraz incendio. Informaciones extraoficiales, hay personas muertas. Así que no sabemos cuál es la cantidad exacta, pero sí más adelante tendremos las informaciones. Una pena que comencemos el programa en el día de hoy con esta terrible información de este incendio y de personas fallecidas en nuestro municipio. Esperemos que haya sido lo menos vida posible, que hayan pérdidas, pero según informaciones hay personas muertas, no tenemos los datos oficiales. Ojalá hay que no, pero según informaciones que tenemos, extraoficiales, hay personas muertas. Vamos aquí, señor director. Ya más adelante tendremos esas informaciones con su debido, con las personas que están en el lugar de los hechos. Esperamos a Félix Marcelino Ramos y Miguel Ramos que están cubriendo esta triste noticia que amanecemos hoy en el municipio de Tenares.